Bueno, nos vamos rápidamente a Sierras Chicas, allí donde se ha dado una de las novedades judiciales y policiales del día. Aparecieron estas nenitas, estas jovencitas que eran buscadas allí, desaparecieron en la zona de Sal Si Puedes. Está en línea con nosotros uno de los referentes de la departamental Sierras Chicas. Además, un trabajo que como cada vez que pasan estas cosas, me imagino que no solamente para la sociedad, para los familiares, sino también para ustedes debe ser desesperante, ¿no? Tener que salir a buscar a dos nenas muy chiquititas, en este caso de 14, 15 años. Buenos días para usted, para la audiencia y la gente ahí en el piso. Es así, es así como usted lo dice. Ni bien nosotros cada vez que tomamos conocimiento de un hecho de estas características, de la ausencia o el pedido de paradero por parte de algún familiar de su hijo, de un menor de edad, con más razón, nosotros inmediatamente comunicamos a la justicia en primer lugar y ponemos en marcha el protocolo de búsqueda de personas, afectando los recursos necesarios con los que contamos, tecnológicos, humanos y materiales, para dar pronto con el paradero de las personas buscadas, porque entendemos, como usted dice, que es desesperante para la familia y para nosotros, obviamente, también nos pone en alerta, porque entendemos esa situación. Comisario Dalma Luna lo saluda. Coméntenos cuándo fue la fecha de su desaparición y cómo fue también ese hallazgo. Bueno, mire, esto fue el día lunes 15, en horas de la noche ya, nos entrevista a la madre de una de las menores, nos entrevista a la madre, y bueno, nos pones al tanto de que había tenido contacto con ella ese mismo día, en horas de la tarde, y que después no había podido comunicarse, por lo cual se inicia la búsqueda, y bueno, a medida que fueron pasando las horas y vimos que todavía no teníamos resultados, bueno, obviamente, se hizo la solicitud de paradero, no tan solo aquí en la provincia, sino a nivel nacional, se difundió en todos los medios de prensa, nacionales, locales, provinciales, obviamente, las imágenes, las fotos y los datos de estas dos menores. Y es así que anoche, o mejor dicho, a las primeras horas de la madrugada del día de la fecha, hemos recibido un llamado telefónico del personal policial de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Diamante, quienes estaban anoticiados de esta solicitud de paradero, como les decía, en donde, en un control de su rutina, pueden divisar a estas dos chicas con las características que ellos ya tenían, y es así que se logra encontrarlas, y bueno, en un principio, en un buen estado de salud. ¿Qué habría ocurrido, comisario? Porque estamos hablando de otra provincia, estamos hablando de Entre Ríos. Sí, la verdad que eso es materia de investigación, y hasta tanto, estas chicas no estén de regreso ya aquí en la ciudad de Córdoba, acá en nuestro lugar, y si les puede aceptar la declaración testimonial, bien no sabemos, esta área de investigación es esto que usted me pregunta, lo importante es que aparecieron sanas, con todas sus pertenencias, según obra en lo actuado, en el sumario, y esto está a cargo de la Fiscalía del Distrito 4, 2-1-1 de la ciudad de Córdoba. ¿Se conoce si han viajado solas o acompañadas de algún adulto? No, tampoco tenemos esa información, y como le digo, todo es materia de investigación, y no nos queremos precipitar en dar una información que no está consaborada, y especialmente la Fiscalía lo que quiere es aceptar la declaración testimonial a estas dos jóvenes, donde ahí sí vamos a dilucidar realmente qué es lo que ha pasado. Claro, claro, qué cosa, comisario, obviamente lo que usted pueda responder y lo que no lo vamos a entender, sé que hay cosas que hay que resguardar, en este caso por las menores, de lo que llama la atención, y bueno ya ha trascendido a nivel mediático, que bueno los familiares tenían dudas de si alguien las llevó por la fuerza, hablaron de que las llevaban a un recital, digo, en el caso de que, a nivel general, no en este caso puntualmente, a nivel general, si dos chicas de 14 y 15 años sacan un pasaje de colectivo para trasladarse a otra provincia, ¿eso pueden hacerlo? ¿Nadie controla esto de que dos menores pueden estar viajando solas, digamos? Y bueno, eso usando el sentido común también, ¿no es cierto?, porque creo que es algo que todos nos podemos dar cuenta, se entiende que no, no podrían viajar y menos a otra provincia, a otro lugar, dos menores de edad. Me imagino que también, y es materia de investigación en TMS, que si han abordado, que no lo sabemos con exactitud, si han abordado algún micro, algo de un transporte pasajero, que también va a ser materia de investigación para ver y dilucidar la responsabilidad ahí en ese caso. Comisario, también si tiene la información al momento de ser encontradas, ¿cómo se encontraban emocionalmente o cómo estaban asustadas? No, mire, lo que sí pudimos hablar con el personal policial de esta provincia es que estaban en buen estado de salud, con las pertenencias que ellas han tenido en todo momento, que era lo que la madre había manifestado con lo que se habían ido. También estamos esperando, obviamente, más allá del informe médico de aquella provincia, que regresen aquí a Córdoba, donde se las va a examinar, y ahí vamos a tener un informe más claro, y sobre todo de las circunstancias de este caso. Comisario Funes, le agradezco mucho, le reitero las disculpas por haberle nombrado mal al principio, pero bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Estamos a su disposición, muchas gracias a usted. Ahí está, ahí está. Bueno, el jefe accidental de la departamental Sierra Chicas, Jorge Funes, en diálogo con nosotros, aparecieron estas dos chicas, es lo que más... Lo importante, sí, sí. Lo que más importa, después se diluciará cómo es que desaparecieron, cómo llegan a la provincia de Entre Ríos, si hay o no algún adulto involucrado, porque los comentarios y las especulaciones son un montón en las redes sociales, hay que tener calma y esperar que se informe oficialmente.